Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. Bueno, ¿cuál es el balance que pueden hacer hoy a casi dos meses de la implementación del Parque de Educación Vial? Bueno, en realidad el balance es positivo, dado que hemos tenido la participación de más de dos escuelas, 20 grupos de alumnos, aproximadamente 500 chicos. Tenemos que tomar en cuenta que ha sido un inicio bastante complicado, dado el conflicto que existe hoy sindical, pero la respuesta ha sido muy satisfactoria. Nosotros queremos destacar que estamos trabajando sobre la prevención de accidentes, apuntando a niños de entre tercero y quinto grado. Hemos tenido chicos de menores edades porque creemos que tenemos que educarlos como peatón, como pasajeros y como ciclistas, que es el rol que ellos cumplen hoy. Pero aparte de eso, es muy importante la repercusión que ha tenido en la comunidad. Nosotros estamos trabajando permanentemente en este Parque Vial, que es de acceso público. Lo único que, cada vez que hablamos con la gente, tratamos de que lo aprovechen, que vean la señalización que tenemos. Los karting están provistos de cascos, de cinturones de seguridad, igual que las bicicletas que tienen sus cascos. Por lo tanto, estamos trabajando para que los chicos puedan conducirse en la vía pública de forma responsable y cuidando la vida, que es lo más valioso que tienen. ¿Cuál es la reacción de las autoridades de los colegios y de los chicos cuando concurren acá al parque? Es muy grata porque hay que tener en cuenta que dentro de la currícula escolar está contemplada todo lo que tiene que ver con educación vial. Entonces, esto es una herramienta práctica donde los chicos pueden tener una vivencia totalmente diferente. Obviamente, cuando ven los karting se desesperan. Tratamos de que lo puedan disfrutar jugando, adquiriendo estos conocimientos de respeto a las normas viales. Y una de las cosas que estamos trabajando es el respeto a la figura del inspector de tránsito para que los chicos vayan entendiendo que el inspector no está exclusivamente para sancionar a la gente, sino que está para prevenir accidentes. Que esa es la base de este programa de educación vial. ¿Este programa va a continuar durante el invierno? Es lo que estamos proyectando porque estamos tratando de ver la posibilidad, si el tiempo nos acompaña, de seguir usando el parque porque es al aire libre. Si no, hay un proyecto serio que tenemos que terminar de armar, que es poder ir nosotros hacia las escuelas con la misma parte didáctica, sin la parte pedáctica y después invitarlos cuando el tiempo nos acompañe. ¿Cuáles son los grados que pueden participar? ¿De primero a cuarto? No, el ideal es de tercero a quinto y tiene que ver con, si ustedes pueden observar, el tamaño de los karting, porque hay que hacer fuerza y aparte porque, como dije recién, la currícula de terceros es cuando se empieza a trabajar el tema. Pero hemos atendido niños de primero, hemos atendido niños de sexto. Mientras la escuela tenga el interés, nosotros buscamos la forma que los chicos puedan disfrutar y puedan ir incorporando estos conocimientos.